Como dije recién, una alegría enorme, la realidad es que el entusiasmo y la motivación creo que mueve montañas, como dice la fe mueve montañas, yo creo que pasa por ahí y creo que hoy hicimos un precedente muy lindo porque hay entusiasmo para otra ronda más nosotros sabemos que dependemos del papel, somos papel dependientes más allá de que la tecnología vino para darse su espacio pero el papel todavía no podemos prescindir y tiene una utilidad muy corta en nuestra mano y pasa a lo que pasó hoy, entonces eso también nos lleva a tomar conciencia, a tomar acción como decíamos la vez pasada y bueno la propuesta de ahora es que si me dan dos meses para que recolecten y yo pueda trabajar también con el papel que me entregaron la próxima oficina que más recicle se va a llevar un producto hecho digamos de su papel así que bueno la motivación también pasa por eso, no es tanto por el premio sino también ver reflejado el esfuerzo que uno hace en algo concreto que tenga otra utilidad y que tenga otro uso Contanos cómo se llama tu emprendimiento y dónde te pueden encontrar Bueno, mi emprendimiento se llama FP, Semillas y Papeles, son mis siglas, Florencia Paz me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, cualquier duda, cualquier consulta todos los trabajos que hacemos están publicados también, así que bueno, ahí me pueden encontrar Una iniciativa, una iniciativa que tiene que ver con generar conciencia ambiental una iniciativa que tiene que ver con trabajar todos juntos por el ambiente, por proteger a nuestro planeta agradecer a Florencia Paz que tiene un emprendimiento muy interesante que usa papel reciclable y semillas para generar productos y en ese sentido hemos elaborado una especie de competencia entre las distintas áreas del Consejo Deliberante a fin de que aquella que juntaba la mayor cantidad de papel se llevaba justamente el cuadro de este artista plástico muy niño, muy joven que tenemos en nuestra ciudad de Alemán que de alguna manera es un incentivo para poder generar este tipo de acciones así que agradecer a todos los que participaron vamos a seguir trabajando en este proceso la idea es que el Consejo Deliberante siga siendo un punto verde donde reutilicemos lo más posible los materiales que producimos y agradecer como decía recién a Florencia y a su emprendimiento que realmente es muy importante